Luego de cinco horas en audiencia, el juez Alejandro Moscoso Segarra dispuso un receso para luego continuar escuchando el escrito de defensa de los abogados restantes. A la mañana a las tres de la tarde. Durante la vista, los abogados de Bienvenido Apolinar, Bretón, Medina y Carlos Osoria solicitaron al juez declarar este proceso como no al lugar, tal como lo han requerido los abogados de los demás imputados. Tenemos un proceso infamante, un proceso que nosotros nunca esperábamos de la más alta magistratura. Pero nunca han podido explicar ni vincular el ilícito o dónde están o dónde fueron esos 140 millones de pesos. Reiteraron que el Ministerio Público hasta el momento no ha podido demostrar la culpabilidad de ninguno de los imputados y que el resultado final ha de ser archivo definitivo del expediente porque sus representados tienen cómo demostrar la procedencia de sus bienes. Mio Sotis Batista, AN7